Estamos con Cristin en el día de hoy. Cristin nos va a preparar una deliciosa receta. Cristin, te dejo la cocina porque yo ando medio malica. Perfecto. Me siento medio malico. Mira lo que vamos a hacer hoy. Y entonces no estoy como para cocinar, así que quiero ver cómo tú me cocinas. Vamos a hacer una... Me voy a traer la silla. Unas tapas. Me voy a sentar por acá y voy a ver cómo tú me preparas algo bien delicioso. Son unas tapas de... ¿Cómo se llama? De bepapa. Ajá. Con... Hostia, tía, son unas tapas. Sí, son unas tapitas chiquitas. Lleva choricito, lleva camarón, una mezclita de maíz con jamón y unos aceites. Uno de tomate y uno de perejil. Oye. Exacto. Es una receta en verdad, se llama aprendiz porque me la enseñó mi queridizo, mi amigo, el señor chef. Muy reconocido, Jorge Jurado. Ajá. Él nos enseñó una clase maestra en Masterchef y yo quiero como hacerle ese tributo a él ahorita. La verdad es que Jorge es lo más grande que existe en el mundo de la bolita mundial. Amén. Y bueno, me imagino que él está ahí con ustedes también enseñándoles y no solamente enseñándoles, sino también como guiándolos a medida que ustedes van haciendo plato. Sí, exacto. Él no se nos despega. Él siempre está al lado de nosotros diciendo, mira esto, lo otro, o sea, dándonos conserva. Claro, porque ustedes todos son, ustedes todos cocinan y a todos ustedes les encanta la cocina, pero tenemos que tener claro que Masterchef significa que ellos realmente, ellos no han tenido ningún tipo de estudio culinario. Exactamente. Masterchef es un programa para los aprendices, pues más que todo. Y todo el que, el que, el que quiera participar, yo no sé si, imagino que el otro año irán a hacer algunas audiciones. Esperemos que sí, para que todos puedan. Para que puedan participar. Sí, porque este año fueron bastantes. De hecho, como yo... Sí, imagínate cuánta gente fueron como cuatrocientas. Como setecientos. Setecientas personas, imagínate. Sí, de hecho, yo creo que soy una de las que más audiciones hizo, porque fueron como seis y yo hice como diez. ¿Por qué? Porque en verdad en las dos primeras no pasé. Y yo dije, ¿sabes qué? Mejor no voy a seguir. Ya, esto no es para mí. No, no, ya no voy a seguir. Y me levanté y dije, ya no voy. Y mamá dije, vaya, que no sé qué, que sí puede. Y bueno, me levanté, fui y me dieron mi cuchara. Viste, qué pretty. Exactamente. Y Cristina, ¿has llegado bien lejos? Sí, sí, llegué bien lejos. Sí. Porque ya, pues, el día de ayer fue mi eliminación. Tu despedida, pero no importa, llegaste bien lejos. Sí, llegué lejos. Y la verdad es que fue una experiencia demasiado bonita para mí. Mira, yo creo que más que todo este concurso, lo que se lleva de cada uno de ustedes es eso. O sea, el aprendizaje, las vivencias que han tenido como compañeros, como grupo, como el salir adelante y también perfeccionar el tema de la cocina. Sí, exacto. Y como ahí te enseñan, tú aprendes a... O sea, ahorita esto que voy a hacer de los aceites es la primera vez que lo hago. Ay, ya, ¿viste? Yo no sé si me sale o no me sale. Es que en la cocina hay que arriesgarse. Sí, sí. En la cocina hay que arriesgarse. Eso es parte de todo. Si me sale, pues, le voy a decir al chef Jorge Durado si me da un espacio ahí. ¿Te da un espacito ahí para trabajar? Sí, total. Me parece muy bien. Ok, entonces, cuéntame, Cristina, ¿qué vas a hacer con las papas? Las papas las voy a cortar como en laminitas y las voy a freír. Ok, perfecto. Porque no las voy a salcochar, las voy a estirar directamente a freír. Ok. Voy a hacer unos choricitos también medio fritos, el camarón salteado y voy a hacer una salsa con el maíz. Ok. Y los aceites. Y los aceites. Sí, total. Ok. ¿Y el bacon para qué lo vas a usar? El bacon lo voy a mezclar con el maíz y un poquito de perejil. Ok. En el... Ok. Si no, a veces... ¿Y vas a poner entonces al bacon a tostar o cómo lo vas a hacer? Sí, el bacon lo voy a tostar aquí en el sartén. Ok, perfecto. Y después lo voy a pasar acá con el perejil. Ah, qué rico. Y le voy a echar un poquito de crema de leche, como una salsita. Ahí, medio mezclada. Eh... ¿Qué iba a decir? Se me olvidó. No, pero... ¿Está mal? ¿Cortado? Ah, no, está bien, no, está bien, está bien. Yo te estoy viendo. Ah, ok. Yo te estoy viendo. Oye, pero bueno, mientras que tú te vas preparando, ya vamos arreglando los chorizos para ponerlos a saltear. Vamos a poner a saltear el brócoli, el brócoli, el bacon, el perejil. No, el perejil lo voy a blanquear. Y bueno, Cristina ya está casi lista. Ella tiene, mira, ella ha preparado todo por acá. Ella ya tiene el bacon, ya tiene el chorizo, tiene las papas. Yo creo que no te falta nada. No, ya estoy... Ah, me faltan los dos aceites nada más. Ok, a ver, ¿y cómo lo vas a hacer? Voy a poner... el perejil ya lo blanqueé. Ajá. Y blanquear es pasar por agua, ¿no? Ajá. Después que se blanquea, entonces lo tiro en la licuadora con aceite de oliva, sal y pimienta. Ok. Y después lo escurro un poquito con papel, toalla. Ajá. Y ahí sale el aceite. Debe salir verdecito, vamos a ver si... A ver si sale. Es que creo que la idea de blanquearlo es para que el perejil agarre más color. Exacto. Ok. Y luego de eso, entonces eso se lo vas a poner. Y ahora también te falta la salsa. Sí, pero eso es solamente mezclarlo acá con el... Con la crema de leche. Ajá. Un poquito de perejil y el bacon. Ok, hace rapidito. Sí, lo mezclo ahí y ya está listo. Ok. Aquí ahorita lo que estoy terminando de freír son las papas. Ajá. Y ya vamos a hacer el aceite. El aceite lo tiro el perejil. Le tiro aceite de oliva. Un poquito. Que agarre... Poquito no, bastante. ¿Más? Sí, échale más. A ver, eso. Es que tú no... No, pero ya no sabes. Tú no quieres que sea... Tú no quieres que sea... Tú quieres que sea aceite de perejil, no perejil de aceite. Ah, ok. Amiga, échale más porque Deleán está a punto de quítate la botella y échale ella. Y el puntito... No, el puntito de sal, ¿cómo lo ves, Deleán? Eso, eso, eso. Bien, bien, bien. ¿Está bien? Le tiré buena sal, ¿no? Mucha. No, creo que... No, analizándolo, vamos a probarlo ahorita. ¿Ves? Necesita más aceite. Totalmente. Y un poquito más de sal. Un poquito más de sal. No, yo quiero hacer... Yo quiero... No, desaltamos bien. Lo que necesitas es aceite. Yo tú lo que hago es que lo abro por completo. El coso. El coso este. Ajá. Ábrelo. Ábrelo. Dale, Cristín. Confía en mí. Eso, dale. Échale la mitad. Más. Un poquito más. No, no sabía. Ya. Eso, ahí. Ahí está. ¿Y qué? ¿Así? Sí, así. Ella está preocupada, pero no. ¡Excelente! No, porque es la primera vez que yo lo hago. Dale, Cristín, tú... Sí se puede. Eso. Muy bien. Cristín, te merece... Te falta más aceite. Te merece tu aplauso. Claro que sí. Más aceite, no. Yo no echaría más, pero tranquila, tú dale. Ahora, ahora lo que vamos a hacer... Tú trata de que con una espátula lo vas bajando para lograr que te quede bien, bien, bien trituradito ese perejil. Y luego de eso, entonces, lo vamos a colar, lo cuelas. Y cuando lo cuelas, ahí estás logrando... Ahí es donde se... Sabes que... Ajá. Es frío. Ajá. Bájalo bien. Cuele rico. Y ahora, luego, entonces... Lo vas a pasar por el colador. ¿Sabes qué? Otra cosa que te puedo recomendar. Pásalo por el... Por el... ¿Dónde se maja? El cosita ahí a mi machacador de... Ajá, ahí. Ajá. Échalo. Echa eso ahí y lo machacas y luego lo cuelas. Te va a quedar mejor que en la licuadora. Exacto. Ok. ¿Qué te parece? Y le probamos el punto de sal. Ajá, está bien. Oye, pero no tengo eso, ¿sabías? Y que tú sabes que otra cosa que te puedo decir es que... No tengo una cosa más grande para poner el aceite. No tengo. Pero no importa. Pero tú dale ahí. Ajá, dale. No, ya con esto yo creo que sale. Sí, ahí te va a salir perfecto. Te va a quedar súper bien. A ver, a ver, a ver. Bueno, entonces ya casi tenemos nuestro aceite. ¿Tú vas a hacer otro aceite? Sí, pensaba hacer uno de tomate, pero... Creo que te vas a quedar con el de perejil. Me quedo con el de perejil. Ajá, yo también creo que es mejor. Sí, sí, sí. Ok. Y ahora luego entonces vamos a venir a servir. Ya tengo mis amplas listos. Voy a tirar el maíz para hacer la salsa. Se tueste un poquito ahí. Maíz, perejil, el bacon y un poquito de otra. Dale, dale, pues. ¿De una? Quiero esperar que se caliente un poquito. Ok. Ok, listo. Y entonces luego, ok, el maíz. Sí. La crema, el bacon y el perejil. Melian, hoy te mereces un aplauso también tú. Porque no he metido la mano. Exactamente. No se crean. ¡Aplauso, eso! Estoy bien conmedidita, controladita. Controladita, sí. Aparte que mis movimientos no pueden ser muy bruscos en este momento porque no ando muy bonita, muy bonita, muy bonita de salud. Entonces por eso yo estoy tratando de controlarme. Aquí donde estoy, estoy casi como que amarrada. Sí, de repente de salud no, pero por lo demás sí, porque aquí lo que abunda es rostro. Mira para allá, mira para allá. Mira, muchachos. ¿Qué te pasa? Tenemos a la chef más linda del mundo. Gracias. Pero bueno, lo que te voy a contar es que ya ella, Cristín, nuestra querida chef de MasterChef, nos tiene casi listo este plato. Este es el plato. Sí, papá, papá. La cosa está delgadita, hermano. Sí, y los comensales ya estamos aquí. Sí, sí, ya. Nos acaba rápido. A estos pelados de MasterChef no le mandaron el memo. A estos pelados no le mandaron el memo. No le mandaron el memo, porque aquí hay un ejército de gente. Ajá, no. Los camarógrafos ya están así, ¿ves? ¿Qué pasó? Exacto. Es que no están como, ¿qué pasó? ¿Dariel de control está triste? Pritín está triste. Camarón por persona. ¿Por qué bajo estas aritas? Camarón por persona. Néstor está triste. Pritín está triste. ¿Dariel está devastado? No, aquí hay bastante gente devastada por el plato, pero no te preocupes, Cristín, porque se ve delicioso y estoy segurísima que quedó muy, muy, muy rico. Sí, sí, adelante. Vamos a probar ahora y asegurarnos que eso sea así. Lo que sí es que, bueno, más nadie va a probar, solamente los que están aquí. Si te gusta el contenido de este canal, regálanos un pulgar arriba. Recuerda suscribirte para ser el primero en ver nuestro contenido exclusivo. Activa la campanita y déjanos tus comentarios. Activa la campanita y déjanos tus comentarios.